Muchas gracias, señor presidente. En estos últimos días y particularmente ayer, mi querido pueblo de Iruya ha estado cumpliendo 270 años de vida. Y por eso sumarme a esas celebraciones desde esta Cámara de Senadores y sumarme a los festejos que hiciera la escuelita primaria, que hicieran las demás instituciones, a esa alegría en una serenata organizada por la Municipalidad de Iruya, todo un montón de actividades para conmemorar 270 años de vida de uno de los pueblos más hermosos del mundo. Hablar de Iruya significa hablar de esculturas prehispánicas, de esculturas milenarias. Hablar de Iruya significa de hablar de un sincretismo no visto en otra parte del mundo. Hablar de Iruya significa hablar de una naturaleza, de nuestra Pachamama sin igual. Hablar de Iruya significa hablar de su gente, hablar de nuestros cachis, hablar de tantas cosas. Y también contar esta historia. Iruya es el pueblo más nuevo de todo el departamento de Iruya, o uno de los más nuevos, Isla de Caña es más nuevito todavía. Sin embargo, a su alrededor tenemos, como por ejemplo, la comunidad de Pueblo Viejo, milenaria. Por eso hemos querido hacer esta mención y sumarnos a los festejos a la distancia. seguramente seguirán en estos días todavía festejando, conmemorando, y por supuesto lo más importante en estos tiempos de elecciones, tratando de que nuestros gobiernos sigan poniendo los ojos en Iruya. Hoy día, decía yo, Iruya es uno de los pueblos más bonitos, y todavía podríamos ser más bonitos si tuviéramos la posibilidad de realizar defensas para protegerlos, si podríamos cambiar sus callecitas empedradas, si pudiéramos acompañar a los que hoy generan empleo, de poderles dar mayores servicios públicos, de darle mayores comodidades a esa gente. Sería mucho más bonito todavía. Pero igual, feliz cumpleaños, mi querido Iruya. Por otro lado, señor presidente, voy a dejar para el próximo jueves hablar de nuestras yajatas e iguatas, nuestras almas y espíritus, una de nuestras fiestas ancestrales más grandes en ese calendario ritual agrícola que tenemos nosotros los andinos. Vamos a hablar de ese reencuentro, de esa venida de nuestros ancestros, a compartir con aquellos que todavía caminamos por esta tierra, por esta Pachamama. Pero no podía dejar pasar, señor presidente, también el de sumar mis palabras a lo que mencionara el senador Salva del departamento de los Andes, o lo que dijera el senador Guayar de Cache. Aunque ya se han dicho muchas cosas, igual quiero manifestar porque uno escucha que estos 40 años de democracia no han servido para nada, y creo que se equivocan, creo que han servido para muchas cosas. Entonces, depotricar contra nuestra democracia que no será la perfecta, ni será la mejor del mundo, pero en ella podemos vivir en libertad a esa palabra que ahora la están transformando en libertad, cambio. La verdad que palabras que por ahí tienen un significado tan bonito, tan caro a los sentimientos de las sociedades, y de pronto pasan a ser unas palabras odiadas porque las usan justamente con ese sentido. Aprovechando que, bueno, estaban mis hermanos caciques de Rivadavia, y como decía el senador Guayar, nos han dado un ejemplo de cómo luchar por un candidato, por un gobierno, por un espacio político que nos da lugar a nosotros, con sus errores, con sus aciertos, pero las comunidades indígenas de todo el país no olvidamos que fue siempre un gobierno peronista o justicialista con el cual hemos conseguido mayores reconocimientos y mayores derechos para nosotros. ¿Qué falta? Falta. Nadie está diciendo que con un gobierno justicialista vivimos en la plenitud y en la felicidad. Está en nosotros en hacernos cargo de esos errores, pero sin lugar a duda en la confrontación de estas dos formas está claro que nuestro gobierno es el que debe permanecer y seguir. Muchas de las comunidades indígenas han entendido que hay un proyecto político que nos contiene, que quizás, quizás, quisiéramos que se nos nombre más, que se nos tenga en cuenta más todavía, pero sabemos que nos tienen en cuenta este proyecto político de Maza. Contra otro que nos niega, porque parece que ahora nos hemos olvidado y por eso cuando salían estas informaciones, señor presidente, que le involucraban a usted con mucha malicia a decir que la libertad había ido a su territorio. Yo le decía que han ido ahí porque era el único departamento donde había ganado Maza y querían de alguna manera toda esa ofensa que habían hecho con los pueblos originarios de decirnos que no existimos, de negarnos, de querer voltear leyes que nos amparan, de haber presentado los proyectos en esa soberbia de creer que por haber sacado una X cantidad de votos en las PASO ya estaba todo definido. han hecho iniquidades, nos han negado, nos han dicho usurpadores y gran parte de esas comunidades han entendido el mensaje y hoy día han cambiado. Todavía no falta, todavía. Todavía muchas comunidades que todavía están en la en esa mezcla de dudas porque como bien decía hace un rato nosotros en las PASO no hemos salido a pelear como corresponde, a militar como corresponde, no sabremos quedado dormido, no sabremos, habremos subestimado cuál haya sido el motivo creo que en estas elecciones que han pasado pero más importante todavía es en las que vienen que vamos a tener que salir a militar más todavía. Ojalá seguramente muchos sectores los industrializados los los de la del sector público los de la agricultura los sectores de la minería todos los sectores saldrán a pelear yo hablo como indígena como Coya y digo que vamos a salir también a pelear y quizás hasta dar la vida por un proyecto político en el cual creemos y creemos que que no va a seguir conteniendo no va a seguir dando derechos quizás a paso lento pero a paso firme seguiremos así que de aquí un llamado a todos aquellos hermanos indígenas que todavía están dudando todavía está en su cabeza el tiktok y no están las realidades que uno pueda contarles muchas gracias señor presidente gracias senador gracias por ver el video